Happy Villanarita Happy Verde ¡Escucha! Estamos en el perro Happy Verde tuyo Happy Verde Eleodorita Happy Verde tuyo ¡Flaven! ¡Bravo! ¡Taglaicuy! ¡Taglaicuy! Ya, ahora viene la... ¡Bravo! ¡Abuelita! ¿Y ahora? Ya, ahora viene lo oficial Lo verdadero, lo auténtico A ver, a ver ¡Tagacito, a ver! ¡Santo yugmi! ¡Misotiki! ¡Tankarkis cachalyei! ¡Mora doce satchalyei! ¡Guasi guasi! ¡Mascamoiki! ¡Tankarkis cachalyei! ¡Mora doce satchalyei! ¡Tankarkis cachalyei! ¡Mora doce satchalyei! ¡Y allá pues! ¡Abre tu puerta! ¡Y allá pues! ¡Abre tu puerta! ¡Si quieras! ¡La media puerta! ¡A la lao! ¡Qué frío hace! ¡En la puerta de tu casa! ¡En la puerta de tu casa! ¡Perú! 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 ¡Sopla mamá! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Queremos que parte la torta! ¡Queremos que parte la torta! ¡Ja! ¡Bravo! ¡Ya sopló pomá la torta! ¡Ya mamita! ¡Ya gracias! ¡Que parte la torta! ¡Vamos a comer a 10 tajadas! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ha soplau! ¡Y ahorita vamos a tragar ya tanta! ¡No la tora palabras! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay tanta comedita y la niña! ¡Salud de semana! ¡Ja! ¡Bien! ¡Mira!